Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, el Estado de la Iglesia, en el nombre de nuestra muerte. Amén. Estado de Guanajuato, otra vez ya te tocó. Cerce desde una desgracia, que en un rancho sucedió. Un hombre se está velando, su esposa es quien lo mató. Veinte añitos de matrimonio, se escucha y se dice en paz. Pero una infidelidad puede cambiar muchas cosas. Es el mayor sufrimiento, al que se enfrenta una esposa. Carmelita presentía que José no le era fiel. Y un día que se fue al trabajo, lo siguió, se fue atrás de él. Y miró cuando besaba a su hermana Maribel. Y un saludo para toda la raza del vacío, que es la estrella norteña, a Simero. Ella se fue de ahí llorando, y hasta su casa llegó. Se le había metido el diablo, por lo que ella presenció. Solo ella y Dios supieron, lo mucho que le dolió. Lo esperó hasta que llegara, y la cena le sirvió. Le echó aquel polvo maldito, y José se lo comió. Perdóname, maridito, fuiste tú quien me obligó. Adiós San Diego y sus ranchos, así me despido yo. Que quedé de moraleja, lo que a José le pasó. No juzguen a Carmelita, que ella la juzgará dio. No juzguen a Carmelita. No juzguen a Carmelita. No juzguen a Carmelita. No juzguen a Carmelita. Gracias por ver el video. Contra shoe que fue contorporia, ahí me piffime. No huyente deljsku. Gracias por ver el video.